Mi vida te pertenece Porque tú me has conquistado A la gloria te parece Porque estoy enamorado Canto, canto, canto Canto para ti Canto, canto Canto para tu amor No soy capaz de pensar En otra cosa que en ti Que hermoso es poder amar Y adorarte siempre así Canto, canto, canto Canto para ti Canto, canto, canto Canto, canto Canto, canto Canto para ti Canto, canto, canto Canto, canto Canto, canto No soy capaz de pensar En otra cosa que en ti Que hermoso es poder amar Canto, canto Hay que atorarte siempre así Canto, canto Canto para ti, canto, 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 canto Si quieres, tómame así, un poquitito, un poquitito Si quieres, tómame así, un poquitito, un poquitito De las cosas del amor, me gusta el primer impulso Después me canso y me aburro, y lo encuentro muy inciso Si quieres, tómame así, así, un poquitito, un poquitito Si quieres, tómame así, 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 un poquitito, un poquitito No debes juzgarme mal, si resuelto inconsecuente Quien sabe parar el tiempo, nunca jamás se arrepiente Si quieres, tómame así, así, un poquitito, un poquitito, un poquitito Si quieres, tómame así, así, un poquitito, un poquitito Debemos aprovechar, pues nos queda poco tiempo Cuando el fuego está atizado, ese es el mejor momento Si quieres, tómame así, así, un poquitito, un poquitito, un poquitito Si quieres, tómame así, así, un poquitito, un poquitito Si quieres, tómame 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 así, un poquitito, un poquitito ¡Gracias!